Nosotros no vamos a esperar todavía la culminación de los trabajos para poder hacer la recepción de obra con los vecinos ni nada de eso. Nosotros siempre hemos seguido los planteamientos y la dirección que tenía nuestro alcalde Aline Zárate y actualmente nuestra alcaldesa Noemí Curi. Así será entregada la pavimentación de esta obra. El dolor de cabeza de los transportistas acabaría la próxima semana cuando se termine la pavimentación de la avenida Mariátegui, según el gerente general del distrito del Tambo. ¿Cuándo ha sido el problema? Desde ayer. ¿Se ha incomodado? Sí, bastante, rato todo ha salido. ¿Rato ha salido? Sí, a 10 de la mañana ayer. ¿De alguna otra forma? ¿Qué es lo que ustedes solicitan? Que haya limpieza, porque más que nada por la salud. Ahorita, ¿cómo pueden comer la gente que está acá? Se está oliendo feo. ¿Esta obra está demorando o ya va a terminar? Ya va a terminar creo la obra ya. ¿Ya va a terminar? Sí, ya va a terminar. ¿Aquí sería una tranquilidad para ustedes? Sí, solo que ahora el desagüe lo que está es horrible, feo. ¿De alguna otra forma esta obra también está incomodando? ¿No les está incomodando? Pero por supuesto, hace muchos años yo, por ejemplo, tradico en Lima y incomoda bastante a la persona que viene por acá y no es posible. El colapso de este desagüe que duró dos días e incomodó a los vecinos de la intersección de las avenidas Huancavelica y Mariátegui, se solucionó por el personal de Sedan a retirar un gran pedazo de concreto que cubría parte de las tuberías del buzón de desagüe. Este pedazo de concreto habría caído de la construcción que se realiza en la avenida Mariátegui, la cual no solo ha tenido a los vecinos saltando y caminando de puntillas de un lado a otro, por este colapso, sino que también ha dejado grandes incomodidades en las calles adyacentes. En el Giron Arequipa, al costado de una empresa de transporte, se estanca una gran cantidad de agua, la cual emana un mal olor. Además, bajaron las ventas de los comerciantes, así como de las tiendas, de repuestos y de otros rubros que se encuentran en esta avenida, perjudicándolos económicamente. El montículo de la azura, el agua de la empresa nacional que lava su carzal y todo esto, da un mal olor. ¿No hay cuándo termina esta obra? No avanza, bueno, están avanzando mejor. ¿A paso de tortuga? Sí, sí señorita. Ya estamos cansados ya. ¿Ustedes qué pedirían al edil o a la persona encargada? Por lo menos que aceleran más, pero están demorando mucho. ¿Demasiado están demorando? Demasiado, ¿no? Porque a todos nos están perjudicando. ¿Antes las ventas podían salir más? Sí, más salían. Ha bajado totalmente. Según el gerente general de la Municipalidad Distrital del Tambo, Héctor Felices, indicó que a pesar de que esta obra estaba planificada, el cúlmino en seis meses, se estaría acabando antes del tiempo, debido a la importancia que tiene para los vecinos. Un máximo de una semana estaremos ya culminando al 100% todos estos trabajos, ¿no? Nosotros no vamos a esperar todavía la culminación de los trabajos para poder hacer la recepción de obra con los vecinos ni nada de eso, ¿no? Nosotros siempre hemos seguido los planteamientos y la dirección que tenía pues nuestro alcalde Aline Zárate y actualmente nuestra alcaldesa Noemí Curi, de que ni bien se termine todos estos trabajos, nosotros los estamos aperturando ya para el uso de todos los transportistas y los peatones. Esta obra sería de pavimento rígido y estaría contemplado con el financiamiento de obras por impuesto de más de tres millones de soles, así indicó el gerente. Esta obra estaba con la modalidad de obras por impuesto, ¿no? Con un promedio de más de casi tres millones, ¿no? Y con una duración de seis, seis meses. ¿Qué comprende esta obra? ¿Se dice que es asfaltado? ¿Cómo se ha dado un montón de asfaltado? No, el asfaltado es cemento rígido, ¿no? Este, con las características que nos han garantizado de una durabilidad de 30 a 50 años, ¿no? Yo creo que con esto vamos a dar, pues, una obra de calidad a nuestra población para que ya no estén haciéndose los huecos necesarios ni creándose pero estos cráteres de luna que dificultan bastante a nuestros transportistas, ¿no? Además, esta obra comprendería la construcción de algunas veredas, como del pintado y otros componentes. El alineamiento mismo que nosotros ya se ha realizado, el pintado necesario para que puedan tener accesibilidad a todos los vehículos. ¿Y también como contaba este proyecto, el tema de las veredas o alrededores, la mejora que se ha realizado en el centro, ¿no? Asfaltado, asfaltado con las veredas, ¿no? Han pedido y han solicitado, este, muchísimos de los vecinos que también se tomen en consideración, pues, en el centro mismo, ¿no? Pero eso ya no ha sido contemplado, ¿no? Esto debido a que ya el tiempo nos está ganando prácticamente, ¿no? Al pasar por las diferentes cuadras de esta avenida, nos pudimos percatar que los adoquines se encuentran fuera desnivelados y otros están extraídos, así como algunas de las veredas están destruidas en poca y gran proporción. ¿En una semana se podrá mejorar todos los desperfectos de esta obra? ¿Los vecinos recibirán la obra? Pero esta pregunta sería innecesaria, ya que el gerente mencionó que no esperaría que los vecinos reciban la obra para que sea usada. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina